Ábreme la puerta de tu corazón Guárdame en tu pecho, lléname de amor Quiéreme por siempre y sin condición Eres lo que quiero, eres mi ilusión No te ofrezco nada, solo el corazón Soy pobre de dinero, pero no de amor Ábreme la puerta, que yo quiero entrar Y hasta el fondo de tu alma, yo quiero llegar Y ahí quedarme, para descansar Porque solo en tus brazos, quiero despertar No te ofrezco nada, solo el corazón Soy pobre de dinero, pero no de amor Ábreme la puerta, que yo quiero entrar Y hasta el fondo de tu alma, yo quiero llegar Y ahí quedarme, para descansar Porque solo en tus brazos Porque solo en tus brazos, quiero despertar Ábreme la puerta, que yo quiero entrar Y hasta el fondo de tu alma, yo quiero llegar Y ahí quedarme, para descansar Porque solo en tus brazos, quiero despertar Y ahí quedarme, para descansar Y ahí quedarme, para descansar Y ahí quedarme, para descansar